Bueno, vamos a continuar con nuestras clases virtuales, en este caso vamos a continuar con nuestra materia de fauna, vamos a darle un acercamiento a nuestro diagrama de trabajo, ya estamos en nuestra semana 2, entonces vamos a trabajar esta parte, hoy vamos a trabajar algunas temáticas que van a ser los equinodermos, los insectos y vamos a tener lo mismo, otras teorías clases, el video que es un poco interactivo y vamos a entregar como evidencia, que es evidencia, nuestros apuntes, vamos a hacer un resumen el día de mañana, vamos a hacer un resumen de los antrópodos y también vamos a ver algunos retos que enfrenta el turismo ante la fauna, en este caso basados en cualquier artículo, vamos a nuestros apuntes, vamos a nuestros apuntes para no saturar mucho el video, acá ya tengo unas diapositivas previamente hechas y vamos a darle presentación, vamos a entender como los equinodernos son una especie de fauna que tienen como espinas, bueno en realidad así son espinas de hecho y esas espinas están conformadas por una placa calcárea, es decir así como un tipo de roca calcárea, sin embargo pues esa es su composición natural y nos dice que encima de este esqueleto va a existir esas partes que son como espinas, vamos a tener su aparato excretor, las branquias, la boca por donde se va a estar alimentando, va a adquirir esos nutrientes que le hace falta para desarrollarse, algunas pinzas que utiliza para limpiarse de cualquier otro objeto extraño a su naturaleza fisiológica, también tenemos el aparato reproductor donde se van a poder generar colonias de estas especies de equinodernos, también nos dice que en esta parte de los equinodernos vamos a tener algunos tipos, como son los erizos de mar, las estrellas de mar, algunas ofiuras y demás, acá tenemos una estrella de mar y vamos a checar alguna de sus características, nos dice que en el detalle del interior del brazo de una estrella de mar va a tener ciertas funciones, en este caso tenemos su aparato digestivo, que es aquí en este puntito como azulito, también va a tener algunas espinas, bueno estas espinas realmente aquí se ve como que un poco exagerado, se ven un poco más grandes, sin embargo cuando tú los tienes así en físico son espinas literal muy chiquitas y no son tan puntiagudas como en este caso lo vemos en este diagrama, tenemos los pies ambulantes, en este caso un sistema que le permite detener movimiento a pesar de que también estas puntas de la estrella también le permite detener movimiento, se va moviendo, vamos con nuestra siguiente diapositiva, acá tenemos que el agua circula por una serie de canales que va a estar comunicando en cada uno de sus pies ambulacrales, que son estas de acá, acá tenemos un pie, un pie, un pie, que tiene un sistema de división radial y también va a dirigirse a las ventosas, bien continuando con nuestra siguiente diapositiva, vamos a ver en este caso los bivalvos, realmente por la dinámica de presión de trabajo estamos viendo en este caso un poco más resumido todavía en nuestras temáticas, para ser un poco más eficientes en tiempo, entonces en este caso vamos a tener los bivalvos, tienen también una concha, que acá lo vemos que está como seccionado en algunas partes, vemos estas líneas y tienen diferentes bivalvas, en este caso tenemos una bivalva aquí y demás, el pie que también es como similar a los caracoles, un poco grandecito, que es la que le va a permitir tener esos movimientos y acá tenemos esos sifones y nos dice la lectura que esa concha es la que lo va a proteger en este caso de, no sé, que la corriente del agua sea intensa, que sea un depredador, no sé, un depredador chiquito y quiera dañarla, esta concha es la que lo va a estar protegiendo, también estos pies a veces cuando necesita descansar le va a permitir excavar el suelo o el sustrato para que se pueda ocultar de las especies adversas a la retrófica, acá tenemos un poco la estructura de su parte interna, en este caso tenemos los músculos que es la que le ayuda a abrir esas bivalvas, que es la que veíamos acá en la otra diapositiva que estaba por acá atrás, tenemos aquí sus branquias, acá tenemos los sifones que también cuando tienden a tener movimiento, a caminar, estos se pueden, se salen hacia la superficie, pero también se pueden ocultar, es decir, por si pueden entrar acá de la concha, acá dentro de la concha, tenemos el pie, en este caso es toda esta parte rosita, y bien, vamos, aquí tenemos un esquema de cómo esta especie puede ir, digamos, que ocultándose en esa parte del sustrato, en esa parte del suelo, y digamos que este azulito es toda la parte hidrológica, la parte hídrica, todo esto es agua, y acá tenemos sustratos, acá va a estar el suelo, todo el resto de materia orgánica muerta en la parte acuática, y acá vemos su pie, como en este caso va excavando hacia la parte más profunda, para irse ocultándose, digamos que se va arrastrando su concha hacia la parte del sustrato, y acá vemos cómo se va ocultando, ocultando, hasta que pueda quedarse quieta ahí, y es decir, la corriente de agua no se la pueda, no le pueda llevar a otro destino. Vamos a la siguiente temática, también es un poco y súper práctico los apuntes, en este caso vamos a empezar con la unidad 2, que son los invertebrados artrópodos, que son los artrópodos los que tienen como que esas articulaciones, y normalmente viven en la parte terrestre, que son las articulaciones, lo que te permite tener movimiento bajo esa influencia de la gravedad, acá tenemos un ejemplo, en este caso tenemos un chapulín, acá tenemos un ejemplo, en este caso un chapulín, tenemos su cabeza, el tórax, el abdomen, acá tenemos sus alas, que es la que le permite emigrar de un sitio a otro, debido a que necesita buscar su alimento, reproducirse, en temporadas de estiaje, necesita buscar ese medio para sobrevivir, y las patas, en este caso en estas patas vamos a tener las articulaciones, aquí vemos donde choca una parte de sus huesos, que en este caso son similares a los endosqueletos, acá tenemos otras articulaciones y viceversa. Entonces, en el tórax hay tres pares de patas, acá tenemos un par, otro par, otro par, el exoesqueleto, que les decía que es similar al endosqueleto, está cubierta por quitina, y bien, en este caso mi ratón ya no está reaccionando, voy a utilizar el scroll. Acá tenemos que debido a ese esqueleto, pues, puede encontrar, les decíamos, en cualquier hábitat, es decir, puede caminar, puede ascender hacia los pastos, ascender hacia una masa arbórea, un árbol, o bien, cambiar de un lugar a otro. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, acá tenemos ya otros ejemplos, tenemos otros escarabajos, tenemos otros insectos, sus partes principales, como lo mencionábamos, y vamos a ver algunas curiosidades. ¿Qué son curiosidades? Pues, algunas temáticas o algunas temáticas que no conocemos de este grupo de especies. En este grupo de, algunas curiosidades, temáticas que no conocemos de estas especies. Entonces, nos dice que este, este, este grupo de animales es muy variado, y normalmente tienen diferentes características en cada uno de sus cuerpos, que le ayuda tanto a moverse como a adquirir nutrientes, y también defenderse de sus depredadores. Acá tenemos algunos otros insectos, en este caso tenemos uno popular, que todo el mundo conoce, todo el mundo lo ha visto, que es las moscas. En este caso vemos que tienen sus patas, y en esas patas van a tener sus sistemas nerviosas, digamos que normales, que le dan movimiento. Sin embargo, tienen una curiosidad de que ellos, para probar, por ejemplo, que se llegan a detener donde hay una fruta, pues a través de sus patas van a tratar de ver ese sistema degustativo, es decir, si realmente le sirve como nutriente o no le sirve. Entonces, por eso cuando ves que tú se asciende hacia una cáscara de... Entonces tú, por ejemplo, cuando ves a una mosca que llega a detenerse en una cáscara de mango, de naranja, de mandarina, realmente lo que está haciendo es degustando, si esa cáscara de fruta le sirve como alimento, o a lo mejor en este caso debe seguir buscando otra. Tenemos alguna otra característica, en este caso nos dice que tienen un mecanismo de defensa un poco avanzado, sobre todo como son animales pequeños, tienen que tener esa característica de saber defenderse. Para ello, utilizan las patas traseras, digamos que ubicándolas de manera que, cuando vean un movimiento raro, algún ruido raro, esta le sirva como impulso para emprender el vuelo rápidamente y huir de su depredador. Otro punto es que tienen desarrollado un par de alas, que son las del frente y la parte de atrás simplemente tienen otras dos alas como chiquititas, que lo único que les sirve es para mantener el equilibrio cuando van ascendiendo de altitudes, digamos, altas, en este caso son unos 5 o 10 metros, más o menos, le va a servir para mantener el equilibrio de ese vuelo hasta llegar a la superficie. Vamos a la siguiente diapositiva, en este caso tenemos a los pulbones, una especie que puede reproducir sus óvulos sin necesidad de que algún macho la tenga que fecundar, es decir, se producen así más o menos como una reproducción asexual. Y tenemos acá una característica, un clásico, todo mundo conoce a la mante religiosa, que tiene la característica de que cuando están en cortejo, una especie macho y una especie hembra, la hembra terminando esa parte de reproducción tiende a devorarse al macho, realmente lo que se come es esta parte de la cabeza y toda esta parte de aquí es la que se devora, es como su sistema de cortejo. Vamos a la siguiente diapositiva, acá tenemos uno que lamentablemente ya no existe tanto en nuestro municipio, que es la mariposa monarca, tiene la característica de emprender un vuelo desde su hábitat hasta, en este caso ahora ya la zona de Michoacán, que son unos 3.000 kilómetros aproximadamente, de hecho en la zona de Michoacán encontramos la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Tiene otra característica, de que tiene una sustancia tóxica que segrega a las especies que la quieran devodorar o la tenga que utilizar como alimento, por lo tanto a partir de ella es una ventaja que tiene, ya otros pájaros, otros animales no se las pueden comer así tan fácil porque se morirían. Una característica es que para su sistema de cortejo las mariposas tienen como clasalas con diferentes colores, diferentes tonalidades, algunos con puntitos, otros con estas líneas, que las hacen ver de manera estética. Las luciérnagas, acá tenemos una luciérnaga, que su característica principal es que tiende a tener como que reflejos, esa luz que tú ves en las noches. Bueno, a lo mejor si vives en una zona con un hábitat favorable todavía las puedes ver. Si tú vives en una zona contaminada, con mucho smog, con mucha lluvia ácida, pues ya no las vas a ver, ya lamentablemente este tipo de especies no las vas a encontrar ahí. Para el caso de la hembra, tiende a como que ser destellos, unos tipos de reflejos para atraer esos machos que puedan ayudar a colonizar y generar nuevas especies. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso algunas avispas que tienden a inyectar un veneno para paralizar sus alimentos y a partir de ese alimento paralizado pueden generar ahí sus larvas y a dejarlas ahí por un tiempo. Y como están ahí esos animales paralizados, les va a servir de alimento para que puedan desarrollarse sus colonias y seguir la supervivencia de la especie. En otro caso es que tenemos características de diferentes colores para nuestros insectos, unos negros, unos rojos, amarillos y demás. Las termitas, que son una colonia impresionante, hay un montón, inclusive si aquí tenemos la curiosidad de que nos dice, si tú llegas a pesar, las termitas pesan más que los humanos, para que se den una idea. Y su sistema de vivienda o de hábitat, como están todas ellas juntas, generan un sistema de ventilación y tienen una temperatura adecuada para que puedan vivir. En el caso de las abejas, un elemento esencial y muy importante para nuestro planeta, debido a que polinizan nuestras plantas y una vez que polinizan, pues pueden generar nuestras frutas, nuestras verduras y demás, que nos sirve como alimento para nosotros. Estos más o menos necesitan unas 60 millones de flores para fabricar un kilogramo de miel, que le va a servir como sustento de alimento en temporadas de estiaje. Y también tienen esa característica de tener diferentes colores. Acá tenemos a las hormigas, que tienen una característica principal, que también viajan por colonias y pueden almacenar alimento. En este caso, en esta parte de atrás, almacenan una gran cantidad de miel para que en las temporadas de baja recolecta de miel puedan sobrevivir sin tener que desaparecer como especie. Como decíamos, son en colonias, viajan por montones, hay más o menos, aquí tenemos el dato que por una persona hay un millón de hormigas, para que se den una idea. O sea, tenemos un montón. Obviamente, en zonas de tundra, zonas de selva baja subcatucifolia, bosque xerófilo, bosque de montaña y demás, si vives en la ciudad donde está todo contaminado, donde literal el polvo es más un poco con metales pesados y demás, tú no vas a vivir las hormigas. Acá tenemos las mariquitas, un poco parecido con las catarinas, que también segregan sustancias tóxicas. Aquí hay que tener cuidado con estas especies, porque si tú las llegas a tocar o de repente se te ocurre que viajen en tu mano, te pueden tanto inyectar toxinas como algunos bichos ahí que van a estar en tu sangre por algún tiempo considerable, hasta que puedas tomarte un antibiótico o algo parecido. Y bueno, acá nos queda un ejemplo. No tan bueno. Ustedes, sobre todo que son de turismo, van a tener las cucarachas. Sobre todo si ustedes van a trabajar en la administración de un hotel, en la administración de algo, las cucarachas pueden vivir en cierto tiempo, hasta un mes aproximado, sin comer. Y van a estar así al 100, con la energía adecuada. Entonces, a lo mejor tú cuando vas a un hotel y ves cucarachas, puede que esas cucarachas no hayan comido en 15 días y ya están vivas. Y también a veces hay muchas colonias. Acá tenemos las pulgas. En este caso, las pulgas tienen esa característica que las distingue de las demás, de que puedes saltar súper alto. Por ejemplo, tú a veces ves humanos en la luna que dan un paso y parece que ese paso equivale a 5 metros. Pues ellos pueden dar un salto y pueden avanzar 100 veces la dimensión de su cuerpo, para que se den una idea. Imagínense, nosotros damos un paso y no avanzamos ni un metro y medimos casi dos. Se ve mucho la diferencia entre esta especie. Acá tenemos las langostas, que también pueden ser degradadoras del hábitat de las especies. ¿Por qué? Porque pueden comerse los campos de cultivo, los campos de producciones de flora y fauna, y también viajan por colonias. Acá tenemos al insecto palo. En este caso, tiene la característica de que se pueda camuflar con las especies de pasto, de hierro, de gramíneas. Y bueno, acá tenemos otro punto, que nos dice que, para el caso de los grillos, cuando hay una temperatura un poco alta en la tarde-noche, es la que les ayuda a cantar a los grillos. Por ejemplo, en temporadas, cuando van a iniciar las lluvias, vemos que ahí cantan muchos grillos. Es por esa característica de que la temperatura, la humedad del ambiente es un poco alta, alta, y también la temperatura. Y bien, hasta aquí les vamos a dejar por el día de hoy. Ya mañana vamos a ver los miriapodos y los aráclidos. Entonces, vamos a regresar a su sistema de trabajo. Hoy van a ser los apuntes, y mañana empieza el resumen, y pueden adelantar a este ensayo de los retos que enfrentan al turismo por la fauna, de cualquier artículo. Y bien, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!